¡Oh compañeros! ¡Venga la garra! ¡Venga el BOA! ¡Venga el director técnico! ¡Venga la barra azul! ¡Ahora es de nuestro equipo barra! ¡Venimos a lesar! ¡Con la camiseta pegada al corazón! ¡Queremos ser canciones de nuestro equipo y ser mejor! ¡Oh! ¡Ridemos del empate! ¡Sal! ¡Vamos a ganar! ¡En un rival de sienta! ¡Y en esta barra! ¡La barra verde para tomar! ¡That's right! ¡Hey! ¡Honestamente creen que nos puedan meter! ¡No nos pueden parar! ¡Con la pasión y orgullo por mi señor! ¡Juntos lucharemos por la Copa Mundial! ¡No puedo reír o puedo llorar! ¡Nuestra fe es en la calle y nos venimos a besar! ¡Con la camiseta pegada al corazón! ¡Con la camiseta pegada al corazón! ¡Queremos ser canciones de nuestro equipo y ser mejor! ¡No olvidemos del empate! ¡Sal! ¡Vamos a ganar! ¡Y en un rival de sienta! ¡Cantos todos los poemas! ¡Ay! ¡Ah! ¡No está mal! ¡Juntos lucharemos por la ocasión! Fuego a reír, fuego a volar, vueltas veces a la calle nos venimos a lesar. Por acá dice la pena a tu corazón, queremos vacaciones, a tu equipo es el mejor.